Lola y lola Necesito una mujer Para mi conformidad Que sea buena de verdad Y me pueda comprender Y que venga recomendada Oigan bien lo que le digo Por su abuela, su cuñado Y su último marido Si se porta bien conmigo Bendito hombre Bueno con ella seré Mucho a ella la querré Y le daré su besito Pero que no me coja de bobo Porque yo no soy bovito Esto causa admiración Oigan bien lo que le digo A ella siempre la he querido Y bueno con ella estoy Y al juntar nos lograremos Amor con sinceridad Y disfrutar de una vida De paz y felicidad Música 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 Música